El enemigo está en la lead. Nuestro equipo está en la lead. Durante la gran guerra, los sistemas de comunicación creados por el hombre aún eran rudimentarios y poco confiables. Por eso los perros y las palomas se usaban mucho para enviar mensajes. Dos bandos compiten por usar palomas mensajeras y solicitar el bombardeo de artillería sobre las posiciones enemigas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!